Como dicen por ahí, el que quiera la vaca, quiere el ternero. Si no quiere a tus hijos... Sí, sí, sí. A mí me encantan las madres solteras. Y me encantan precisamente porque sé que ellas no van a hacer de mí su prioridad, puesto que tienen otras prioridades, sus hijos. Y eso me permite a mí ocuparme de otras prioridades sin tener que hacer de ellas mi prioridad y sin tener que sentirme culpable y sin que nadie me pueda recriminar nada. El problema, amigo mío, viene cuando ella, que no va a hacer de ti su prioridad, espera que tú sí hagas de ella tu prioridad y de sus hijos también tu prioridad y que tú, como un imbécil, pases por el aro. Un Ekaizen. ¡Express! Creo que te he dejado lo bastante claro. Que no deberías estar con alguien que te pide aquello que no puede ofrecer. Como, por ejemplo, que tú hagas de ella tu prioridad y también de sus hijos cuando ella jamás lo va a hacer de ti. Con esto claro, quiero decir algo muy importante sobre lo que ya he hablado en el pasado y sobre lo que me ha caído muchísima crítica y, sobre todo, muchísima incomprensión por una sencilla razón. Y es que esto, la vida, tomar decisiones inteligentes con los aspectos clave de tu vida, con tu salud, con tu vida amorosa, con tus finanzas, con tu trabajo, no es un partido de fútbol. No somos hinchas. Barça, Madrid, mamás solteras, antimamás solteras. No, eso no es lo que perseguimos y eso es lo que quiere mucha gente. Mucha gente quiere estar o en el equipo de, vale, los hombres son simplemente un instrumento, una especie de esclavos, de cajero automático a los que podemos explotar y sacar y sacar y sacar y otro equipo que dice, no vayas con madres solteras. No andes con madres solteras. Por nada del mundo. Y para mí sería muchísimo más fácil entrar en esa dinámica porque vende más. Porque vivimos en un mundo polarizado. Pero te estaría mintiendo y no estarías siendo el científico del amor y de la mejora integral que aspiro a ser por una razón muy sencilla. No sería verdad. No es equidistancia, no es mira ni estos ni los otros. No, no, no. Es que la vida a veces es compleja. Y tú como caiceneca tienes que ser sofisticado. Tienes que ser un estratega del éxito sofisticado. Y os lo digo a vosotros y os lo digo a vosotras. Y esto es muy sencillo. Mi propia experiencia, no os voy a hablar ya de las de cientos de alumnos, pero mi propia experiencia no encaja con ese relato tampoco. No encaja con el relato de nunca vayas con madres solteras porque solo vas a ir perdiendo. ¿Adivina qué? Cuando tú no entiendes el mercado y cuando tú no entiendes los nichos del amor y tú te limitas con ese pensamiento dicotómico bueno-malo, equipo A, equipo B, equipo los hombres son algo ordeñable, equipo jamás mamás solteras. Cuando haces eso lo único que estás haciendo es limitarte. Y eso quiero que te quede bien claro y no me importa cuántas sectas vengan aquí a meterse conmigo de ambos equipos porque yo, yo tengo un deber contigo que es darte la verdad y darte la estrategia más eficaz para conseguir lo que quieres en la vida, en este caso lo que quieres en el amor. Así que te voy a hablar de mi propia experiencia. De mi propia experiencia. Evidentemente cuando hablo de mamás solteras estoy metiendo en el bloque a todo tipo de mamás que no están con un hombre. Pues madres digamos que se quedaron solteras desde el primero, o sea que nunca se casaron, madres divorciadas, muchísimas, muchísimas, es con lo que yo más me he relacionado. Y meto todo esto y es importante, es importante entenderlo porque hay gente que no sale del estereotipo de no, esta chica tuvo un hijo con el malote del grupo y luego el malote la dejó y ella ahora solo piensa en el malote y además tuvo el hijo para ver si lo podía enganchar y no lo pudo enganchar y ahora esa chica solamente piensa en ese malote y entonces todo lo que no sea ese malote ahora es beta y entonces a ti solamente te va a utilizar y jamás sentir amor por ti. No, ese no es el único estereotipo válido, es cierto que hay muchas mujeres que están en esa situación pero yo me he relacionado con infinidad de mujeres, he tenido relaciones increíbles esto lo he dicho una y otra y otra vez y lo llevo diciendo años que eran madres que no estaban en ese momento con sus exes por muchísimas razones por muchísimas razones y a veces simplemente era todo lo contrario era una chica que había sido buena, entre comillas, ¿vale? que había hecho aquello que le decían que tenía que hacer o que se suponía que tenía que hacer que había seguido, por así decirlo, las normas que le había dado su familia que le había dado la sociedad aquello que le habían dicho, mira, de ti se espera esto y entonces habían buscado a un chico responsable y habían hecho una pareja y habían tenido una familia y habían tenido hijos pero luego pasan los años y pasan los años y se dan cuenta de que no funciona y no tiene por qué ser culpa de nadie se acaba la química, no se entienden, son incompatibles mil razones y muchas de estas madres muchas de estas madres tienen a su pareja en buenas condiciones y no porque, es decir, no se llevan mal con su pareja y ojo, te digo una cosa si tú estás buscando mujeres que se lleven mal con sus parejas ahí el problema lo vas a tener tú porque tú vas a ser el próximo una cosa es que una mujer no haya superado a su ex y otra cosa es que haya superado perfectamente a su ex pero tenga una relación maravillosa con él porque es el padre de sus hijos y este es el tipo de madres solteras o madres divorciadas o como lo quieras llamar que realmente tienen muchísimo que ofrecer sobre todo para cierto nicho de hombres y te voy a explicar por qué y te voy a hablar de pros y te voy a hablar de contras siempre por supuesto que tú no seas esto ¿vale? déjame recalcar una vez más porque parece que no se entiende siempre que tú sepas establecer líneas como por ejemplo la línea de no te voy a dar aquello que tú no puedes ofrecer yo no me meto en una relación a ofrecer algo que a mí no me están ofreciendo es tan sencillo como eso pero claro cuando hay hombres que no son capaces de establecer esa línea pues sí, para ellos a lo mejor necesitan ese pensamiento dicotómico de cuidado huye de las madres solteras pero como te estaba diciendo de todas formas esos hombres van a tener problemas igualmente porque es que cualquiera se va a aprovechar de ellos porque es que no tienen la capacidad de decir mira estos son mis valores estos son mis principios esto es lo que yo quiero esto es lo que yo busco y de aquí no me salgo son hombres débiles entonces si tú eres uno de esos hombres y estás viendo esto lo primero que tienes que hacer es hacerte fuerte emocionalmente y luego hablamos y si necesitas pasar no sé cuántos meses solo teniendo citas contigo mismo para conocerte para fortalecerte pues lo haces lo haces pero no intentes convencer a alguien como yo que lleva décadas estudiando esto desde un punto de vista teórico y práctico de que la estrategia inteligente es hacer partidos de fútbol y estar constantemente limitándote y estar quitándote nichos y estar quitándote opciones porque todo tiene un precio y todo tiene un contrapeso pero perdona sigo hablándote de esto de mi propia experiencia pues mi propia experiencia es que yo he tenido relaciones increíbles y lo he dicho y no me cansaré de repetirlo he tenido relaciones increíbles no una ni dos muchas con madres solteras divorciadas que tenían a sus hijos que se llevaban fenomenalmente con sus exes que a lo mejor su ex una semana se ocupaba de los hijos otra semana se ocupaba de ellas y eran mujeres increíbles y a lo mejor pues no ha sido una relación para toda la vida que te diré una porque yo soy un caso muy particular y dos pues por mil razones pero que no tenían en absoluto que ver con sus hijos de hecho es que no recuerdo un solo caso en el que yo haya conocido a los hijos de esta persona y a eso voy a eso voy porque una mujer te puede querer o para utilizarte o para vivir algo contigo y eso es lo que tienes que entender y da igual que esa mujer en un momento dado sea madre o no sea madre lo importante es lo que espera de ti o no espera de ti o exige de ti o por dónde te va a llevar o qué aros te pone y si tú por supuesto pasas por ellos te lo he dicho al principio te lo dije en TikTok lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir una madre siempre va a tener como prioridad a sus hijos fenomenal hay hombres que dicen no yo busco una relación donde yo quiero ser la prioridad siempre cien por cien y partir de cero fenomenal pues entonces efectivamente una madre soltera o divorciada no es para ti muy bien pero es que hay otros hombres entre los cuales yo me encuentro que número uno no quieren hijos yo no quiero hijos nunca he querido hijos desde que tengo ocho años no he querido hijos otro día hablaremos de esto si quieres o hablaremos de esto en Mariluna VIP tanto en Patreon como en ACNK donde me voy a desnudar un poquito más cuando me lo pidáis ¿vale? bien yo no quiero hijos segundo yo tampoco quiero hacer de una mujer mi prioridad porque yo tengo otras prioridades por ejemplo esta el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida como los que te están lanzando a ti como los que te están lanzando a ti con este tipo de mensajes polarizantes que solamente buscan dividir hombres, mujeres romper puentes separarnos cada vez más no nosotros con las dinámicas sociales y el netcaizen lo que hacemos es todo lo contrario tenemos puentes si cultivamos nuestro jardín para atraer a la mariposa pero te he dicho muchas veces estudiamos a la mariposa entendemos a la mariposa porque estoy hartísimo de ver hartísimo de ver a fruscazos así de grande que tienen un valorazo en el mercado que podrían estar disfrutando de una vida de pareja impresionante pero o simplemente estar divirtiéndose con personas que les atraen pero se acerca a la mariposa y no tienen ni idea de qué hacer con ella y la cagan y lo hacen todo del revés una y otra y otra y otra vez así que ten claro cuál es tu nicho estás tú de verdad en este momento ya has tenido bastante experiencia te has divertido bastante estás intentando formar una familia y lo quieres hacer de cero porque a lo mejor tú también eres un padre tienes hijos y te interesa una mujer que tenga hijos y ver qué pasa y os digo otra cosa los hijos crecen chicos los hijos crecen los hijos no van a estar ahí toda la vida entonces depende de lo que tú quieras depende de tu situación te estoy hablando de mi experiencia mi experiencia probablemente los mejores recuerdos los tengo con madres solteras entonces no te puedo mentir no te puedo mentir no te puedo decir no eso es una mierda tal no puedo por supuesto que si a mí viene alguna petarda a decirme no sí porque mi hijo es lo primero no sé qué y entonces el ternero y la vaca y no sé cuántos y quiere que yo que mi vida gire en torno a ella primero que no lo haría aunque su vida girase en torno a mí porque insisto yo tengo otras prioridades yo quiero ocuparme en otras cosas yo tengo mis hijos metafóricamente que es mi proyecto eso es para lo que yo vivo sois vosotros también es mi obra eso es para lo que yo vivo entonces yo no quiero hacer de una persona mi prioridad es tan sencillo como eso entiendo que otros si queráis pero eso es lo bonito del Netgeist que se adapta como un guante para cualquier situación para cualquier persona porque es una filosofía y tú tienes que entender sus principios y adaptarlos a ti en mi caso ya te digo yo no busco eso yo no busco el que todo en mi día me despierte por la mañana y estar pensando en esa mujer entonces por supuesto que si una mujer espera de mí eso no lo va a obtener en ningún caso pero vamos que si yo realmente si creyera en eso tampoco estaría con una mujer que me pide a mí esto que me pide que yo haga su prioridad mi prioridad de ella y de sus hijos y de no sé qué y de sus uñas al final y que ya no haga su prioridad de mí o sea eso eso solamente lo puede aceptar un tipo de hombre entonces si tu problema es que eres incapaz de decir che no esto yo no lo acepto tienes que trabajar en otra cosa amigo mío tienes que trabajar porque esto tampoco es una cosa que se nazca como te quieren hacer creer yo he gusaneado muchísimo muchísimo esto es un tema que se puede trabajar es un tema de actitud es un tema de filosofía es un tema emocional es un tema con el que puedes crecer ¿vale? pero yo entiendo que a los que hay hombres muy limitaditos que además tienen la autoestima tan baja tan baja tan baja y no lo digo con acritud lo digo con cariño porque yo creo que podemos trabajar con estas personas pero algunos que veis este vídeo tenéis la autoestima tan baja que no podéis imaginar que una mujer os quiera para algo de verdad que no sea para utilizaros que no sea para trataros como un instrumento como un cajero automático como un pequeño siervo lo entiendo pero de verdad yo he tenido momentos así en mi vida y te aseguro que es algo que con esfuerzo con constancia y con mucha inteligencia y con la filosofía adecuada por supuesto que se puede trabajar y por supuesto que se puede salir de ahí si tú estás ahí te diría de verdad no te alejes solamente de madres solteras aléjate de todo tipo de relación hasta que hayas conseguido trabajar ciertas cosas y luego empieza con un programa que te permita ganar experiencia ganar dominio ganar confianza y entonces ya te empiezas a plantear algo pero no te plantees encontrar a la mujer de tu vida cuando no tienes ni idea del mundo cuando no tienes experiencia y cuando tienes cero confianza porque solo te espera una cosa amigo mío y me da igual que sea con madres solteras o con chicas que jamás hayan tenido ningún tipo de relación seria me da absolutamente igual tu problema no tiene que ver con si una mujer ha tenido hijos o no tu problema es otro ¿vale? pero evidentemente si tú eres un hombre que tiene confianza que sabe lo que quiere que ya tiene experiencia que dice no yo quiero una madre para mis hijos quiero formar una familia quiero dejar descendencia para mí esto es la prioridad en mi vida es mi objetivo lo respeto totalmente y entonces efectivamente puede que para ti no sea una madre soltera una madre divorciada no pero piensa cuántos hombres hay que ya tienen hijos cuántos hombres hay que tienen otras prioridades como yo por ejemplo que insisto no quiero no quiero hacer de una persona mi prioridad y como no soy un hijo de la grandísima puta y muchos la inmensa mayoría de los que estáis viendo esto si no no estaríais aquí tampoco lo sois y por favor youtube no me censures esto sabes que lo digo con la mejor intención como no soy esa clase de persona pues no quiero a una mujer que haga de mí su prioridad cuando yo no puedo hacer de ella mi prioridad lo he vivido lo he experimentado me he sentido mal me he sentido culpable no quiero eso entonces con esto claro vale con todo esto claro déjame que te diga algunas de de las ventajas que tienen algunas mujeres que son madres que están solteras o divorciadas o viudas o lo que te dé la gana y que son absolutamente acojonantes y muchas de vosotras sé que estáis viendo este vídeo porque resulta que la comunidad caicéneca atrae a este tipo de personas cuál es el problema el problema es que este tipo de mujeres se las quiere invisibilizar porque no entran en el esquema polarizado no entran en el esquema de mujer que solamente aspira de cazamaridos que aspira a hacer a los hombres sus esclavos y que les paguen seis o siete cenas y hablaremos de esto y te pondré ejemplos porque estoy viendo ejemplos que me estoy quedando flipados y tampoco entran en el esquema de mujer sumisa o de mujer que no hace nada no son mujeres que son realmente ganadoras e insisto yo no he conocido ni a una ni a dos ni a tres he conocido a más y he tenido relaciones con más y son mujeres muy ganadoras que tienen su familia que tienen su carrera o su negocio que se han esforzado mucho que encima se cuidan físicamente que están buenísimas que aunque no tengan 18 años están para parar un tren lo que yo llamo maduguenas de broma ¿vale? el término correcto sería maduguenas maduras buenas pero a mí me gusta maduguenas con g me resulta más gracioso yo también soy un madugueno ¿qué le vamos a hacer? este tipo de mujeres insisto o sea he conocido a muchas ¿sabes cuál es el problema? el problema es que por un lado el mundo actual pluralizado las invisibiliza y por otro lado ellas son mujeres muy ocupadas como te podrás imaginar entonces tienden a pasar mucho menos tiempo en TikTok que otras que no tienen nada mejor que hacer porque una mujer que tiene su trabajo o su negocio o sus proyectos que encima tiene hijos que encima los saca adelante y los educa brillantemente cosa muy importante en la que tienes que fijar un día hablaremos de banderas verdes banderas rojas pues esto es una bandera verde tío una mujer que ya te está demostrando que es una buena madre eso ya te está diciendo mucho de ella eso ya te está diciendo mucho de ella ¿no vas a ser su prioridad? por supuesto que no y mientras ella tenga claro que ella tampoco va a ser tu prioridad se pueden establecer relaciones preciosas basadas en por ejemplo valorar la calidad sobre la cantidad para personas con poco tiempo es maravilloso porque ella va a tener poco tiempo tú vas a tener poco tiempo cuando os veáis va a ser increíble no va a ser una pesada no va a ser una esponja de atención una chupóptera de estas de mimos atención constante sí cuando estéis juntos sí pero es una mujer que luego va a tener sus momentos de independencia va a tener sus guerras va a tener sus problemas igual que tú y luego cuando os juntéis va a ser una celebración en todos los sentidos y te estoy hablando de nuevo desde la experiencia porque esto yo lo he vivido varias veces entonces estoy hasta las narices de ver mensajitos polarizados pensamiento dicotómico bueno o malo madre soltera sí madre soltera no fíjate que yo criticaba a tiktok con la censura y justo el vídeo que he hecho sobre madres solteras pues pum se ha hecho viral lo ha petado gracias tiktok te quiero mucho trátame bien nos daremos besitos muy bien fantástico pero de nuevo ya en los comentarios partidito de fútbol equipo mamás solteras equipo madre soltera sois el anticristo sois las siete plagas del apocalipsis o las diez o las que sean que no joder que no una madre soltera tiene sus pros y sus contras vale entonces un pro muy claro el primero es que efectivamente tiene otras prioridades con lo cual tú también puedes tener otras prioridades si eres un hombre si eres esto no pues por si no ha quedado claro yo creo que ha quedado bastante claro pero por si no ha quedado claro está muy bien si no quieres hijos o si ya los tienes o incluso fíjate lo que te digo hay hombres que dicen oye no es que a mí no me importaría en un momento adoptar hijos o lo que sea o a lo mejor los hijos pues ya se hacen mayores y vuelven a tener hijos o a lo mejor un hombre que de verdad que esté dispuesto a que le guste que le gusten mucho los niños y que se enamore de los hijos de ella y que encima quiera tener hijos suyos pues se puede dar el caso yo lo único que te diría es si es tu caso pues yo lo sé porque joder yo me he enamorado de una perra me he enamorado de una perra se llama Lady Ocico y seguramente olvidarás hablar de ella y no es mi perra soy como su tío ¿vale? entonces yo puedo entender perfectamente que un hombre se enamore de los hijos de una mujer y ya está lo único que te diría es asegúrate de que estás en algún país o donde sea donde tú puedes de verdad firmar un contrato que te garantice que si tú vas a invertir emocionalmente en esos chicos o incluso apoyarlos económicamente o incluso dedicarles tu tiempo y tu amor etc 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 en definitiva si te vas a involucrar como un hijo de puta con ellos que es lo que va a pasar cuando te involucras pues tienes que tener alguna garantía de que esos hijos van a ser considerados tuyos también de que incluso si esa chica y tú rompéis la relación ¿vale? cosa que no es para nada improbable en los tiempos que corren por mil razones que ella entienda que tú aunque seas su padre adoptado o lo que sea que vas a ser su padre de por vida porque además los chicos te van a ver a ti como su padre de por vida ¿vale? entonces esto tiene que estar claro si ese es el camino que buscas pero de nuevo este es un caso bastante excepcional lo más normal va a ser lo que te digo hombres que no quieren tener hijos hombres que ya tienen hijos ese tipo de situaciones entonces para esto son maravillosas como te digo gente que busca calidad de tiempo no que quiere pasar todo el tiempo con una persona y despertarse con ella acostarse con ella y todos los días y no sé qué y aburrirse de ella no gente que tiene su aventura su vida sus proyectos y quieren pasar muy buenos momentos juntos para ese tipo de personas para ese tipo de hombres las madres solteras barra divorciadas pueden ser una maravilla más estos son los puntos principales pero te voy a decir más y te he hablado de esto en el pasado y no me cansaré de repetírtelo mira el más importante de de los puntos así después de estos clave que te he dicho es que te permite comprar barato te permite comprar más barato yo te hablo siempre de compra barato vende caro pues te permite estar con mujeres de una liga que a lo mejor no podrías estar dentro del mercado romántico sexual con una chica que no estuviera ya que que no hubiera tenido hijos y que no estuviera en esa situación por una razón muy simple número uno hay mucho subnormal y perdonad lo digo con todo el cariño que tiene ese pensamiento dicotómico y que aunque le podría venir bien tener experiencias con ese tipo de mujeres no las va a tener con lo cual quedan descartadas con lo cual la demanda baja con lo cual la oferta sube con lo cual el precio baja es decir que tú puedes estar con mujeres de liga más alta que tú por un fenómeno de la demanda porque hay gente que se cree que no es su nicho cuando sí podría ser su nicho número dos porque de nuevo estas mujeres dedican muchísimo menos tiempo a socializarse al tinder a tiktok a las redes sociales a mostrarse a llamar la atención entonces claro una mujer así está dando a conocer mucho menos su producto en el mercado romántico sexual pues adivina qué si tú das con ella para ti puede ser ese pequeño tesoro y no te estoy diciendo que las idealices y tal todos somos personas todos tenemos nuestros defectos te estoy hablando simplemente de una situación de mercado entonces esto te va a permitir como te digo comprar más barato es decir poder estar con mujeres de ligas que de otra forma te resultaría mucho más complicado no hablemos ya de la madurez evidentemente habrá malas madres no son las que te recomiendo pero es que hay mujeres que son impresionantes que como te digo son juezas son empresarias son han hecho unas oposiciones que flipas tienen una vida una estabilidad económica brutal no necesitan tu dinero no necesitan que tú seas el padre de hecho muchas de ellas ya incluso en tinder que yo he conocido alguna en tinder ponen mis hijos ya tienen padres mis hijos ya tienen padre esas son las mejores para lo para este tipo de relación porque ella ya te está diciendo que yo busco un compañero que yo no busco un cajero automático que yo no busco un esclavo que yo no busco un gusanito que se arrastre no buscan compañeros evidentemente no van a ir a por un compañero que no les inspire las emociones que tú tienes que aprender a inspirarles y que tú tienes que desarrollar la capacidad de proporcionarles evidentemente pero para eso está el tío Mario para eso está nuestra obra para eso está todo lo que hacemos para eso está Marín Navip tanto en Patreon como en Acción NK o sea para eso está todo lo que hacemos pero insisto pese a todo y pese a que son mujeres muy exigentes aún así vas a poder comprar más barato pero en general esa mujer si es una buena madre si es una buena trabajadora si es una buena emprendedora va a ser una persona más madura va a ser una persona autoestimulada no va a necesitar que tú estés ahí todo el día haciendo chistes y haciendo el payaso para ella y dándole emociones y sacándola aquí llevándola allá y no sé qué no no cuando hagáis alguna actividad juntos sí pero no no va a ser una persona que esté constantemente acaparándote bloqueándote atándote las manos impidiéndote desarrollarte porque como te he dicho ella tiene sus propias guerras y ella sabe perfectamente estimularse porque además seguramente es una mujer que tiene que hacer cosas divertidas que tiene que entretener a sus hijos que tiene que tenerlos ahí entonces no es la típica chiquita la típica niñata que se aburre hasta de su sombra que tiene un déficit de atención de tres pares de gónadas no son chicas que además suelen tener más sentido del humor se saben divertir suelen tener muchísimo saber estar son muy buenas compañías tienen mejor gusto con las películas con la música suelen ser más cultas tienen más experiencia hablando de experiencia hay un tema que no voy a tocar aquí a lo mejor si lo toco en Mariana Vip si me lo pedís pero aquí no que tiene que ver con esas relaciones pasionales con esa parte bueno yo no quiero entrar en detalles pero de nuevo cuando yo pienso en mis experiencias y en mi pasado y en lo que he vivido y en esos momentos increíbles que recuerdo pues una gran parte de ellos son con estas madres solteras separadas porque saben lo que hacen porque saben lo que quieren porque además exigen en ese ámbito y me parece fenomenal y me parece fenomenal que tú también te pongas las pilas y que te hagas un súper amante caifeneca como tiene que ser y porque y porque además bueno te he hablado de esto en otros vídeos hace ya años tienen esa cosa también maternal muy desarrollada que si a ti te gusta también el amor así digamos lento tierno y no voy a dar más detalles pues es una maravilla empatía la tienen que desarrollar constantemente con sus con sus niños capacidad de sacrificio es mucho más fácil que una mujer de estas que ya está hecha que está forjada que tenga mucha más capacidad de sacrificio en general y que sea mucho mejor compañera de aventuras y de y de guerras y de perseguir objetivos que una cría que jamás ha hecho nada que se la han puesto todo en bandeja que como encima está ahí en tiktok o en instagram tiene un montón un ejército de sirvientes o sea son mujeres que que es que no es porque naturalmente sean menos egoístas o o menos ególatras no es que su propia circunstancia está sacando ese lado de ellas de leoncita o sea es que muchas son literalmente leonas porque es que esto esto no lo no lo pensamos no o sea siempre que pensamos en mujeres como algo así como chupóptero esta parte que te digo del equipo Andy no 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 es que algunas son impresionantes y a mí me recuerdan mucho más a leonas que cazan y que que sí que puede estar ahí el león pero que son impresionantes ellas y no necesitan esa relación parasitaria vale creo que más o menos te he dejado claro que que puede ser muy interesante vale pero no olvides lo que te estoy diciendo o sea al final tú tienes que entender cuál es tu situación cuáles son tus nichos óptimos qué es lo que quieres pero si lo que tú quieres encaja también con estos perfiles tampoco te estoy diciendo especialízate en madres solteras pero tampoco tienes por qué cerrarte y cerrar estas opciones uno porque no es justo para ellas pero sobre todo porque no es justo para ti porque cuantas menos opciones tengas tú cuando menos oferta tengas más caro te tocará comprar si hay un montón un ejército de imbéciles que no han entendido esto que te acabo de decir y se pelean todos por buscar a esa chica de 18 años virgen y que no esté en tiktok pues no sé es que a lo mejor hay una en todo el universo o a lo mejor en otra galaxia hay alguna pero va a estar complicado con lo cual esta gente al final se van a quedar a dos velas y una cosa es estar solo porque tú quieres estar solo porque te quieres explorar porque no quieres tener relaciones o a lo mejor quieres tener relaciones pero no quieres o sea relaciones de divertirte y así rapidito pero no quieres relaciones serias y otra cosa es estar completamente solo porque no tienes otra opción no tiene nada que ver te lo puedo asegurar y yo he vivido las dos cosas y estoy hartísimo de trabajar con hombres que han vivido las dos cosas vale que te quede claro disclaimer de verdad hice un vídeo hace muchos años titulado las madres solteras son para hombres de verdad estas comunidades que te comento se metían encima porque ellos tenían solo el estereotipo de no una madre soltera es que necesariamente ha estado con el malote y entonces ya nada tal no sé qué y solo se puede aprovechar te estoy diciendo que no que hay muchísimas madres divorciadas en otra situación que se divorcian por aburrimiento que incluso cuando te hablan del ex o tú ves al ex en fotos en películas no sé qué y dices joder es que me cae está bien esto es un buen tío esto es un señor responsable es un buen padre simplemente esa relación se ha acabado y ahora pues cerramos un capítulo y abrimos otro en la vida de esta chica y en mi vida exactamente lo mismo así que no te dejes encasillar por eso vale pero disclaimer disclaimer de verdad entiende que todo esto parte de la base de que tú no vas jamás a ofrecer lo que a ti no te pueden ofrecer que tú no vas a hacer de alguien tu prioridad si esa persona no hace o no puede o no está preparada para hacer de ti su prioridad vale ese es el disclaimer tenlo claro sé ese hombre capaz de establecer líneas y si no lo eres vamos a trabajar primero en hacerte ese hombre ya está en fin sé que pese a todo lo que he dicho para algunos todavía estoy hablando marciano pero es por lo que te comento de la autoestima o sea Mario es marciano que dice tal pues porque nunca han tenido esa experiencia nunca la han tenido yo la he tenido más veces de las que puedo recordar conozco a más hombres que también la han tenido pero muchísimas veces entonces vosotros los que habéis tenido esta experiencia o tenéis la mente abierta y sois inteligentes pues habéis perfectamente lo que hablo para otros pues seguramente hablo marciano si hablo marciano para ti yo lo que te recomiendo es que subas que trabajes en toda tu estima que trabajes en ti antes de estar ahí buscando la pareja perfecta porque es que mientras tú no estés mientras tú no estés preparado nada externo te va a solucionar la vida y decir no es que yo no busco madres solteras pero busco no sé qué y tal tampoco porque es que no estás preparado hijo mío y me da igual me da igual cuál sea tu supuesto estándar cuáles sean tus banderas rojas y tus banderas verdes vas a comerte los mocos y te lo digo con amor y te lo digo siendo alguien que durante muchísimos años se comió los mocos estrepitosamente más que nadie en el universo y por eso soy Mario Luna porque me lo tomé de una manera muy personal muy a pecho y me dediqué a cuerpo y alma a convertirme en el científico del amor bien un fuerte abrazo nos vemos pronto sé que me sé que he repetido y que he enfatizado y que he recalcado algunas cosas pero es que me parecen muy importantes y veo que por ahí nos entienden y veo que estamos en un mundo me hace falta repetirlo y machacarlo mucho porque no nos damos cuenta de que solamente vas a vivir dos veces solamente se vive dos veces antes y después de descubrir el NetKaizen yo ahora te estoy ofreciendo el NetKaizen no desperdicies esta segunda vez porque si lo desperdicias no será culpa mía